Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles El túnel de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato nació en 1911 y murió prácticamente 100 años después, en 2011. De formación científica, en 1945, año en el que publicó su primer libro, el ensayo Uno y el Universo, dejó la física para dedicarse de lleno a la escritura. Su primera novela fue El túnel, publicada en 1948, a la que le siguió Sobreros y tumbas, en 1961, y Abadón el exterminador, de 1974. Una trilogía excepcional en muchos sentidos. Creo que todo el mundo debería leérsela alguna vez en su vida. Tras el fin de la dictadura de Videla, el presidente Raúl Alfonsín solicitó a Sábato que encabezara la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, cuyo objetivo era investigar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Esta investigación y el informe fueron plasmados en el libro Nunca Más, que acudió a la conciencia del pueblo argentino. Fue premio Cervantes en 1984. El túnel es una historia pasional, hasta la locura, pero también es un relato policial, un retrato moral desesperado y desesperante, y una parábola de la dicha inalcanzable. Nos habla de la incomunicación, de la soledad, de la locura o de la lucidez. Vamos allá. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Así empieza el túnel, con esa frase rotunda que ya es historia de la literatura. Y comienza también la confesión de Castel, porque se dispone a relatar su crimen. Además, está buscando un editor. La gente pensará en la vanidad. La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. Pero no lo relata por vanidad, en realidad. Tal vez hay algo de orgullo o de soberbia. Y la verdad es que lo que le anima es la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderle. Existió una persona que podría entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Todos saben que maté a María Iribarne Hunter, pero nadie sabe cómo la conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui haciéndome a la idea de matarla. El túnel está relatada en primera persona por Juan Pablo Castel, que se presenta al principio de la obra como el pintor que mató a una mujer, María Iribarne. Y en ella Sábato entrega los elementos básicos de su visión metafísica del existir, enmarcada en el existencialismo de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. El túnel vio la luz en 1948 en la revista Sur, en Buenos Aires, después de que el manuscrito fuera rechazado por las principales editoriales argentinas. Cuando Sábato logró publicar el túnel, recibió críticas entusiastas de Albert Camus, que hizo que Galimar lo tradujera al francés, lo que dio a la obra Proyección Mundial. En el Salón de Primavera de 1946, Castel presenta un cuadro llamado Maternidad. Es parecido a muchos otros anteriores. Tiene, como dicen los críticos, cierta cosa profundamente intelectual. Pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita, se ve una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que mira al mar. Es una mujer que mira como esperando algo. La escena sugiere una soledad ansiosa y absoluta. Nadie se fijó en esta escena. Pasaban la mirada por encima, como por algo secundario, probablemente decorativo. Con excepción de una sola persona, nadie pareció comprender que esa escena constituía algo esencial. Fue el día de la inauguración. Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro, sin dar importancia en apariencia a la gran mujer en primer plano, la mujer que miraba jugar al niño. En cambio, miró fijamente la escena de la ventana. Y mientras lo hacía, tuve la seguridad de que estaba aislada del mundo entero. No vio ni oyó a la gente que pasaba o se detenía frente a mi tela. La mujer desaparece entre la multitud mientras Castel vacila entre un miedo invencible y un angustioso deseo de llamarla. Cuando desaparece, se siente irritado, infeliz, piensa que nunca más volverá a verla, perdida entre los millones de habitantes anónimos de Buenos Aires. Vuelve a casa nervioso, descontento, triste. Hasta que se clausura el salón, todos los días se coloca suficientemente cerca para reconocer a las personas que se detienen frente a su cuadro. Pero aquella mujer no vuelve a aparecer. Durante los meses siguientes, solo piensa en ella, en la posibilidad de volver a verla. Y en cierto modo, solo pinta para ella, como si la pequeña escena de la ventana empezara a crecer y a invadir toda la tela y toda su obra. Una tarde por fin la vi por la calle. Caminaba por la otra vereda en forma resuelta, como quien tiene que llegar a un lugar definido a una hora definida. La reconocí inmediatamente. Podría haberla reconocido en medio de una multitud. Sentí una indescriptible emoción. Pensé tanto en ella durante esos meses. Imaginé tantas cosas que al verla no supe qué hacer. Muchas veces ha planeado minuciosamente su actitud en caso de encontrarla. La dificultad mayor con que siempre tropieza en esos encuentros imaginarios es la forma de entrar en conversación. La posibilidad más temida, al fin, es la más probable. El encuentro en la calle. Castel descarta cualquier combinación que comenzara con una iniciativa suya, así que no queda sino esperar una feliz circunstancia, de esas que suelen presentarse cada millón de veces. Que ella hable primero. Siente una especie de vértigo, de tristeza, de desesperanza, pero no obstante sigue preparándose para ese momento. Una noche de insomnio llega a la conclusión de que es inútil y artificioso intentar una conversación semejante y que es preferible atacar bruscamente el punto central con una pregunta valiente, jugándose todo a un solo número. Por ejemplo, preguntando ¿Por qué miró solamente a la ventanita? Pero concluye que jamás tendrá suficiente valor para hacer esa pregunta a Bocajarro. Al verla caminar por la vereda de enfrente, todas las variantes se amontonaron y revolvieron en mi cabeza. Confusamente, sentí que surgían en mi conciencia frases íntegras elaboradas y aprendidas en aquella larga gimnasia preparatoria. ¿Tiene mucho interés en el arte? ¿Por qué miro solo la ventanita? Etcétera. Con más insistencia que ninguna otra, surgía una frase que yo había desechado por grosera y que en ese momento me llenaba de vergüenza y me hacía sentir aún más ridículo. ¿Le gusta Castel? Se pone tan nervioso que lo único que puede hacer es seguirla por la acera de enfrente. Caminan varias cuadras, ella con decisión, Castel triste pero decidido a llegar hasta el fin porque no es posible que después de haber esperado ese instante, durante meses, deje escapar la oportunidad. Ella gira en la esquina de la calle San Martín, camina unos pasos y entra en el edificio de la compañía T. Castel entra detrás, aunque siente que en esos momentos está haciendo algo desproporcionado y monstruoso. La mujer espera el ascensor. No hay nadie más. Castel, con una audacia que no le corresponde, le pregunta si es el edificio de la compañía T. Ella se da la vuelta y responde afirmativamente, pero en cuanto le mira, se sonroja intensamente. Le ha reconocido. ¿Por qué se sonroja? Se sonrojó más e iba a responder quizá algo cuando ya completamente perdido el control. Agregue atropelladamente. Usted se sonroja porque me ha reconocido y usted cree que esto es una casualidad, pero no es una casualidad. Nunca hay casualidades. He pensado en usted varios meses. Hoy la encontré por la calle y la seguí. Tengo algo importante que preguntarle, algo referente a la ventanita. ¿Comprende? Ella estaba asustada. ¿La ventanita? Balbuceó. ¿Qué ventanita? Sentí que se me aflojaban las piernas. ¿Era posible que no la recordara? Castel se da cuenta de que es posible que la muchacha no haya dado la menor importancia a la ventana y simplemente la mirara por curiosidad. Entonces se siente grotesco y ridículo y piensa en todo lo que ha pensado y hecho durante esos meses. Pero la muchacha está próxima al llanto, así que Castel le pide perdón, le dice que se ha equivocado y sale casi corriendo. Pero de pronto oye que le llaman. Es ella que le ha seguido. Le pide perdón, le dice que ha sido una estupidez y que estaba muy asustada. No advertí que usted preguntaba por la escena del cuadro. Dijo temblorosamente. Sin darme cuenta, la agarré de un brazo. ¿Entonces la recuerda? Se quedó un momento sin hablar, mirando al suelo. Luego dijo con lentitud, la recuerdo constantemente. Después, ella parece arrepentirse de lo que ha dicho, se vuelve bruscamente y echa casi a correr. Castel se queda sorprendido, pero luego corre tras ella hasta que se da cuenta de que es ridículo hacerlo porque ya sabe dónde trabaja y puede encontrarla en cualquier momento. Lo verdaderamente importante para él es que la muchacha recuerda a la escena de la ventana. Y luego se da cuenta de que ha dado por supuesto que aquella es su oficina, pero puede que haya ido allí tan solo a hacer una gestión. La idea de perderla por varios meses más o quizá para siempre le produce un vértigo y entonces sí, empieza a correr como un desesperado. Llega al edificio T, sube en el ascensor hasta el planta octava y da una vuelta por allí hasta que se da cuenta que es absurdo. Decide esperar fuera a que salga, de hacer su gestión o de trabajar. A las seis y minutos empezó a salir el personal. A las seis y media habían salido casi todos, como se infería del hecho de que cada vez raliaban más. A las siete menos cuarto no salía casi nadie, solamente de vez en cuando algún alto empleado. A menos que ella fuera un alto empleado, absurdo, pensé, o secretaria de un alto empleado. Eso sí, pensé con una débil esperanza. A las siete todo había terminado. Según Ernesto Sábato, los seres humanos no pueden representar nunca las angustias metafísicas al estado de puras ideas, sino que lo hacen encarnándolas. Las ideas metafísicas se convierten así en problemas ecológicos. La soledad metafísica se transforma en aislamiento de un hombre concreto en una ciudad bien determinada. La desesperación metafísica se transforma en celos. Y la novela, o relato, que estaba destinado a ilustrar aquel problema, termina siendo el relato de una pasión y de un crimen. Graham Greene dijo, tengo gran admiración por el túnel, por su magnífico análisis psicológico. No puedo decir que lo haya leído con placer, pero sí con absoluta absorción. Castel vuelve a su casa profundamente deprimido. A la mañana siguiente, temprano, ya está parado frente a la puerta de entrada de las oficinas de té. Entran todos los empleados, pero ella no aparece. Decide esperar toda la mañana en el café de la esquina. Ya ha perdido toda esperanza, alrededor de las once y media de la mañana, cuando la ve salir de la boca del metro. Se levanta de un salto y va a su encuentro. Cuando ella me vio, se detuvo como si de pronto se hubiera convertido en piedra. Era evidente que no contaba con semejante aparición. Era curioso, pero la sensación de que mi mente había trabajado con un rigor férreo me daba una energía inusitada. Me sentía fuerte. Estaba poseído por una decisión viril y dispuesto a todo. Tanto que la tomé de un brazo casi con brutalidad, y sin decir una sola palabra, la arrastré por la calle San Martín en dirección a la plaza. Parecía desprovista de voluntad. No dijo una sola palabra. Castel le dice que tiene muchas cosas que hablar con ella, mientras la arrastra y ella le pregunta que a dónde la lleva. Se sientan en un banco de la plaza. Él le dice que la necesita, que la necesita mucho. Ella le mira como si le escrutara, pero no hace ningún comentario. Después fija sus ojos en un árbol lejano. De perfil no me recordaba nada. Su rostro era hermoso, pero tenía algo duro. El pelo era largo y castaño. Físicamente no aparentaba mucho más de 26 años, pero existía en ella algo que sugería edad, algo típico de una persona que ha vivido mucho. No ganas ni ninguno de esos indicios puramente materiales, sino algo indefinido y seguramente de orden espiritual. Quizá la mirada, pero ¿hasta qué punto se puede decir que la mirada de un ser humano es algo físico? Él le pregunta por qué no habla y ella contesta que no es nadie y que sin embargo él es un gran artista. No entiende para qué la puede necesitar. Castel le grita brutalmente que la necesita y ella sigue mirando al árbol. Le pregunta que para qué. Castel en realidad no lo sabe. Más bien ha obedecido a una especie de instinto. Mi cabeza es un labrinto oscuro. A veces hay como relámpagos que iluminan algunos corredores. Nunca termino de saber por qué hago ciertas cosas. Siento que usted será algo esencial para lo que tengo que hacer, aunque todavía no me doy cuenta de la razón. Por lo pronto sé que es algo vinculado a la escena de la ventana. Usted ha sido la única persona que le ha dado importancia. Usted miraba aquella escena como la habría podido mirar yo en su lugar. No sé. Todo esto tiene algo que ver con la humanidad en general. ¿Comprende? A veces creo que nada tiene sentido. En un planeta minúsculo que corre hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores. Crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, morimos. Mueren y otros están naciendo para volver a empezar la comedia inútil. María le contesta con dureza, acentuando las contradicciones de Castel. Luego dice que puede que la escena de la ventana sea un mensaje de desesperanza. Siente la ansiedad de Castel, su necesidad de comunión. Su mirada se ablanda y parece ofrecerle un puente, pero Castel siente que es un puente transitorio y frágil, colgado sobre un abismo. María no sabe qué ganará con verla porque hace mal a todos los que se le acercan. Quedamos en vernos pronto. Me dio vergüenza decirle que deseaba verla al otro día o que deseaba seguir viéndola allí mismo y que ella no debería separarse ya nunca de mí. A pesar de que mi memoria es sorprendente, tengo de pronto lagunas inexplicables. No sé ahora qué le dije en aquel momento, pero recuerdo que ella me respondió que debía irse. Esa misma noche la llama por teléfono, pregunta por la señorita María Iribarne y la persona que lo coge parece vacilar un segundo. María está muy fría al principio, pero luego se cierra en algún lugar y dice que cuando cierra esa puerta todos saben que no deben molestarle. Castel dice que necesita verla, que no ha hecho más que pensar en ella y cuando ella le llama Castel, él contesta violentamente que no le llame así. María le llama entonces Juan Pablo. María también no ha dejado de pensar en él, en lo extraño que es todo, lo de su cuadro, el encuentro entre ellos y de pronto tiene que colgar. Castel la llama a la mañana siguiente, a eso de las 10. Le atiende la misma mujer del día anterior. Cuando pregunta por la señorita María Iribarne, le dice que esa misma mañana ha salido para el campo y le dice que María ha dejado una carta para él. Y ese inesperado viaje al campo despierta la primera duda. En el personaje de María Iribarne, Ernesto Sábato presenta la comprensión de la totalidad y el absoluto a la vez que las zonas ocultas de misterio que impulsarán a Juan Pablo Castel a asesinarla. El pintor, al dar forma a su obsesión interna, debe renunciar a cualquier otra opción, en un proceso a la vez constructivo y destructivo que centrará el análisis de las motivaciones del crimen. El túnel nos entrega los elementos básicos de su visión metafísica del existencialismo. Es una obra en la que abunda el pesimismo en cada diálogo o pensamiento de los personajes. ¿Por qué esos cambios de voz en el teléfono el día anterior? ¿Quiénes eran esas gentes que entraban y salían y que le impedían hablar con naturalidad? Además, eso probaba que ella era capaz de simular. ¿Y por qué vaciló esa mujer cuando pregunté por la señorita Iribarne? Pero una frase sobre todo se me había grabado como con ácido. Cuando cierro la puerta saben que no deben molestarme. Pensé que alrededor de María existían muchas sombras. Castel va a casa de María. Abre la puerta a un mucamo que le hace pasar a una salita llena de libros. De pronto, tiene la impresión de que alguien le observa. Se da la vuelta y ve a un hombre en el extremo opuesto de la salita. Es alto, flaco, guapo. Sonríe mirando hacia dónde está él, pero sin precisión. Es cien. —¿Usted es Castel, no? —me dijo con cordialidad, extendiéndome la mano. —Sí, señor Iribarne —respondí, entregándole mi mano con perplejidad, mientras pensaba qué clase de vinculación familiar podía haber entre María y él. Al mismo tiempo que me hacía señas de tomar asiento, sonrió con una ligera expresión de ironía y agregó. —No me llamo Iribarne y no me diga, señor. Soy Allende, marido de María. Saca una carta de un bolsillo y se la alcanza. Le pide que la lea. Castel tiembla, abre el sobre y solo hay una frase. Yo también pienso en usted, María. Allende le dice que conociendo a María seguro que no es nada urgente. Muchos confunden sus impulsos con urgencias, le dice. Castel solo quiere salir de allí. Entonces Allende le cuenta que María se ha ido a la estancia, porque está en manos de su primo Hunter, esa estancia. Castel oide hablar de Hunter y se pregunta qué puede encontrar María en ese imbécil, mujeriego y cínico, pero piensa que ella seguramente no va a la estancia por Hunter, sino que le gusta la soledad del campo. Al final se va. —María deseaba que yo fuera a la casa y me enfrentase con el marido. ¿Pero por qué? En este punto se llegaba a una situación sumamente complicada. Podía ser que ella experimentara placer en usar al marido de intermediario. Podía ser el marido el que experimentase placer. Podían ser los dos. Fuera de estas posibilidades patológicas quedaba una natural. María había querido hacerme saber que era casada para que yo viera la inconveniencia de seguir adelante. Pero Castel piensa que la realidad no es así de simple. Que cuando hay algo que parece extraordinariamente claro, una acción que al parecer obedece a una causa sencilla, casi siempre hay debajo móviles más complejos. La carta puede ser una carta destinada a consolidar sus relaciones, a alentarlas y a conducirlas por el camino más peligroso. Recuerda la mirada de María, su timidez y una desbordante ternura hacia ella le invade. Siente que María es una frágil criatura en medio de un mundo cruel, lleno de fealdad y miseria, un ser semejante a sí mismo. Siente que el amor anónimo que ha alimentado durante años de soledad se ha concentrado en María. Entonces pide la dirección de la estancia y le escribe una carta a María. Y días después recibe la respuesta. He pasado tres días extraños. El mar, la playa, los caminos me fueron trayendo recuerdos de otros tiempos. No sólo imágenes, también voces, gritos y largos silencios de otros días. Es curioso, pero vivir consiste en construir futuros recuerdos. Ahora mismo, aquí frente al mar, sé que estoy preparando recuerdos minuciosos que alguna vez me traerán la melancolía y la desesperanza. El mar está ahí, permanente y rabioso. Mi llanto de entonces, inútil. También inútiles mis esperas en la playa solitaria. Mirando tenazmente al mar, ¿has adivinado y pintado este recuerdo mío o has pintado el recuerdo de muchos seres como vos y yo? Pero ahora tu figura se interpone. Estás entre el mar y yo. Mis ojos encuentran tus ojos. Estás quieto y un poco desconsolado. Me miras como pidiendo ayuda. María. Castel la comprende y siente que sólo están ellos dos, como lo intuyó desde el momento en que ella miró la escena de la ventana. La ama desesperadamente, aunque la palabra amor no se ha pronunciado aún entre ellos. Ella tarda en volver. Pasan los días. Castel le escribe una segunda carta que simplemente dice, te quiero María, te quiero, te quiero. Y a los dos días recibe una respuesta. Tengo miedo de hacerte mucho mal. A lo que Castel contesta en el mismo instante, no me importa lo que puedas hacerme. Si no pudiera amarte, me moriría. Cada segundo que paso sin verte es una interminable tortura. La respuesta de María no llega y Castel le escribe, estás pisoteando este amor. María le llama para decirle que vuelve al día siguiente a Buenos Aires. Quedan en la recoleta. Cómo esperé aquel momento. Cómo caminé sin rumbo por las calles para que el tiempo pasara más rápido. Qué ternura sentía en mi alma. Qué hermosos me parecían el mundo, la tarde de verano, los chicos que jugaban en la vereda. Pienso ahora hasta qué punto el amor enceguece y qué mágico poder de transformación tiene. La hermosura del mundo. Si es para morirse de risa. Castel le pregunta nada más verla con violencia por qué se fue a la estancia. Por qué dejó esa carta en su casa. Por qué no le dijo que estaba casada. Ella no responde. Castel le estruja el brazo. Ella gime, pero no quiere contestar. Lo que quiere es hablar de Castel, de sus trabajos, de sus preocupaciones. Le dice que ha pensado constantemente en su pintura. Quiere saber qué hace ahora, qué piensa, si ha pintado o no. Pero Castel sólo quiere hablar de ellos dos. Necesita saber si le quiere. Enciende una cerilla y ella vuelve rápidamente la cara, escondiéndola. Está llorando silenciosamente. Le dice que le quiere. Le acaricia con ternura. Pero él dice que está hablando de amor. Tuve una rara intuición. Encendí rápidamente otro fósforo. Tal como lo había intuido, el rostro de María sonreía. Es decir, ya no sonreía, pero había estado sonriendo un décimo de segundo antes. Me ha sucedido a veces darme vuelta de pronto con la sensación de que me espiaban, no encontrar a nadie y, sin embargo, sentir que la soledad que me rodeaba era reciente y que algo fugaz había desaparecido, como si un leve temblor quedara vibrando en el ambiente. Era algo así. La intuición de esa sonrisa desequilibra a Castel, que lo vuelve a poner todo en duda. María, entonces, se levanta y dice que se va, que teme que tampoco él la entiende. Entonces hablan de la edad que tiene cada uno y cómo Castel pensó al principio que era más joven y cómo él se siente un niño a su lado, aunque tiene 38 años. Ella no quiere decir su edad. Parece una conversación trivial, la sonrisa, la edad, que les hace olvidarse de la pregunta inicial, pero Castel, ya en su casa, se da cuenta del significado profundo de esa conversación, aparentemente tan trivial. Durante más de un mes nos vimos casi todos los días. No quiero rememorar en detalle todo lo que sucedió en ese tiempo, a la vez maravilloso y horrible. Hubo demasiadas cosas tristes para que desee rehacerlas en el recuerdo. María comenzó a venir al taller. La escena de los fósforos, con pequeñas variaciones, se había reproducido dos o tres veces y yo vivía obsesionado con la idea de que su amor era, en el mejor de los casos, amor de madre o de hermana. De modo que la unión física se me aparecía como una garantía de verdadero amor. Pero lejos de tranquilizar a Castel, el amor físico le perturba más y le trae más dudas, dolorosas escenas de incomprensión y crueles experimentos con María. Sus sentimientos oscilan entre el amor más puro y el odio más desenfrenado. Porque por momentos María le parece una adolescente púdica y de pronto se le ocurre que es una mujer cualquiera y que representa la más sutil y atroz de las comedias. Castel trata de sacar de María garantías de verdadero amor, pero ni siquiera Castel sabe qué es eso. Un amor que incluya la pasión física. La censura franquista prohibió la publicación del túnel de Ernesto Sábato por considerar que, si se prescindía de la intención simbólica del autor, no quedaba más que una novela pornográfica en la que se relatan un adulterio y un asesinato. Y porque en ella se relataban las consecuencias de un amor ilícito. Esta decisión se mantuvo en noviembre de 1965, cuando la censura destacó que, pese a no presentar problema político alguno, era aconsejable mantener la prohibición por desarrollarse en un ambiente moral disolvente y absurdo. Finalmente, en enero de 1966, esta obra pasó en España a los filtros franquistas al decidir el censor que las pasiones primarias que reflejaba Sábato en la novela eran bastante corrientes en el cine y autorizó su publicación, ya que los reparos contra el túnel eran de índole exclusivamente moral. Quizá la buscaba en mi desesperación de comunicarme más firmemente con María. Yo tenía la certeza de que en ciertas ocasiones lográbamos comunicarnos, pero en forma tan sutil, tan pasajera, tan tenue, que luego quedaba más desesperadamente sólo que antes, con esa imprecisa insatisfacción que experimentamos al querer reconstruir ciertos amores de un sueño. Sé que de pronto lográbamos algunos momentos de comunión, y el estar juntos atenuaba la melancolía que siempre acompaña a esas sensaciones, seguramente causada por la esencial incomunicabilidad de esas fugaces bellezas. Bastaba que nos miráramos para saber que estábamos pensando, o mejor dicho, sintiendo lo mismo. Pero todo lo que sucede después parece grosero y torpe, y confirma la fugacidad de esos instantes. Castel intenta forzar esos momentos y lo único que consigue es dudar de la veracidad de los sentimientos y del placer de María. En uno de esos momentos la amenaza por primera vez. Le dice que si alguna vez sospecha que le ha engañado, la matará como un perro. Un día la discusión es más violenta que de costumbre y llega a llamar la puta. María se queda muda y paralizada. Luego, Castel siempre le pide perdón, y si ella le perdona con facilidad, entonces él duda de ella, y piensa que si no le ofende tanto a la palabra, es porque lo es. Esas escenas se repiten casi todos los días, y los momentos de ternura se van haciendo más raros y cortos. Las dudas e interrogatorios de Castel lo van envolviendo todo, como una liana que fuera enredando y ahogando los árboles de un parque en una monstruosa trama. Naturalmente, puesto que se había casado con Allende, era lógico pensar que alguna vez debió sentir algo por ese hombre. Debo decir que este problema, que podríamos llamar el problema Allende, fue uno de los que más me obsesionaron. Eran varios los enigmas que quería dilucidar, pero sobre todo estos dos. ¿Lo había querido en alguna oportunidad? ¿Lo quería todavía? Estas dos preguntas no se podían tomar en forma aislada. Estaban vinculadas a otras. Si no quería Allende, ¿a quién quería? ¿A mí? ¿A Hunter? Cuando Castel pregunta a María por qué se ha casado con Allende, ella contesta que le quería, que es un gran compañero, que ahora lo quiere como a un hermano, que lo cuida, que tiene una gran ternura por él, una gran admiración por la serenidad de su espíritu, que le parece muy superior a ella en todo y que a su lado se siente un ser mezquino y culpable. Y por toda respuesta, Castel le pregunta si se acuesta con él. Y cuando María contesta que sí, lo que hace es que se desencadene de nuevo todas las dudas de Castel. Si se acuesta con él y no le desea, es que le engaña y si lo hace con su marido, podría hacerlo con él. Y luego le reprocha para herirla, que lleva años engañando a un ciego. María se incorporó en silencio, con infinito cansancio, mientras su mirada, como la conocía, levantaba el puente elevadizo que a vez extendía entre nuestros espíritus. Ya era la mirada dura de unos ojos impenetrables. De pronto me acometió la idea de que ese puente se había levantado para siempre y en la repentina desesperación no vacilé en someterme a las humillaciones más grandes. A pesar sus pies, por ejemplo. Solo logré que me mirara con piedad y que sus ojos se ablandasen por un instante. Pero de piedad. Solo de piedad. Castel se queda en medio del taller, mirando como un alelado o un punto fijo, hasta que reacciona y sale corriendo detrás de María, pero ya no se la ve por ningún lado. Toma un taxi y se va a la puerta de su casa y allí la espera. La llama varias veces por teléfono y siempre le dicen que no está, que no ha llegado. Y entonces se lanza a buscarla por la ciudad sin encontrarla. Y cuando vuelve a llamar le dicen que está en la cama. Algo se ha roto entre ellos. Castel cae en una crisis en la que piensa incluso en suicidarse. A pesar de todo, el hombre tiene tanto apego a lo que existe que prefiere finalmente soportar su imperfección y el dolor que causa su fealdad, antes que aniquilar la fantasmagoría con un acto de propia voluntad. Y suele resultar también que cuando hemos llegado hasta ese borde de la desesperación que precede al suicidio, por haber agotado el inventario de todo lo que es malo y haber llegado al punto en que el mal es insuperable, cualquier elemento bueno, por pequeño que sea, adquiere un desproporcionado valor, termina por hacerse decisivo y nos aferramos a él como nos agarraríamos desesperadamente de cualquier hierba ante el peligro de rodar en un abismo. Juan Pablo Castel se despierta en medio de la habitación, de pie, bañado en un sudor frío. Escribe una carta a María en la que le dice que le perdone, que es una basura, que no merece su amor, que está condenado con justicia a morir en la soledad más absoluta. La respuesta no llega, así que le envía una segunda carta, y luego una tercera y una cuarta, diciendo siempre lo mismo, pero cada vez con mayor desolación. A vuelta de correo llegó una carta de María, llena de ternura. Sentí que algo de nuestros primeros instantes de amor volvería a reproducirse, sino con la maravillosa transparencia original, al menos con algunos de sus atributos esenciales. Así como un rey es siempre un rey, aunque vasallos infieles y pérfidos lo hayan momentáneamente traicionado y enlodado. Quería que fuera a la estancia. Como un loco, preparé una valija, una caja de pinturas y corrí a la estación Constitución. Cuando Castel llega a la estación de campo y ve que hay un chofer esperándole, ya se pone de mal humor. El chofer le dice que la señora María ha tenido una indisposición, y Castel no se lo cree, claro. Hunter le recibe con cortesía y le presenta a una mujer flaca, que fuma con una boquilla larguísima, que tiene acento parisiense y se llama Mimi Allende. María no aparece por ningún lado. Hunter le lleva a su habitación, luego baja al jardín, donde tiene que hablar con la flaca y con Hunter. Hablan de pintura, de literatura, a Castel la flaca le parece insoportable, y eso le hace albergar la esperanza de que Mimi haya llegado en el último momento, y que por eso María no haya bajado, para no tener que soportar las opiniones de Mimi y de su primo. Cuando nos levantamos de la mesa para caminar por el parque, vi que María se acercaba a nosotros, lo que confirmaba mi hipótesis. Había esperado ese momento para acercársenos, evitando la absurda conversación en la mesa. Cada vez que María se aproximaba a mí, en medio de otras personas, yo pensaba, entre este ser maravilloso y yo, hay un vínculo secreto. Y luego, cuando analizaba mis sentimientos, advertía que ella había empezado a serme indispensable. A Castel le tiemblan las piernas. María, sin embargo, no parece perder el dominio. Le saluda con una expresión muy medida, como queriendo probar ante los dos primos que entre ellos no hay más que una simple amistad. Pero de pronto le pregunta si ha traído las manchas. Y Castel le dice que sí, que las tiene en su dormitorio. Entonces María le toma del brazo con decisión y le conduce hacia la casa. Suben a buscar las presuntas manchas y finalmente bajan con la caja de pintura de Castel y una carpeta de dibujos destinada a simular las manchas. María comenzó entonces a sentirse de excelente humor. Y cuando caminamos a través del parque hacia la costa, tenía verdadero entusiasmo. Era una mujer diferente de la que yo había conocido hasta ese momento. En la tristeza de la ciudad, más activa, más vital, me pareció también que aparecía en ella una sensualidad desconocida para mí, una sensualidad de los colores y olores. Se entusiasmaba extrañamente, extrañamente para mí que tengo una sensualidad introspectiva casi de pura imaginación, con el color de un tronco, de una hoja seca, de un bichito cualquiera, con la fragancia del eucalipto mezclada al olor del mar. Y lejos de producir mi alegría, me entristecía y desesperanzaba porque intuía que esa forma de María me era casi totalmente ajena y que en cambio, de algún modo, debía pertenecer a Hunter o algún otro. Según se susfraga, el túnel son muchos libros dentro de uno solo. Admite lecturas existencialistas, la corriente en auge en el momento de su aparición, pero también se puede plantear como una narración psicológica, como un examen minucioso de la mente y sus patologías, e incluso como un vaciado de la novela policial que luego se ha vuelto a llenar con otros materiales. Y como tantos clásicos, nos habla de su momento y nos interpela en el nuestro, del absurdo de la condición humana que imperaba en los abordajes a las páginas de Sábato. Podemos pasar al marcar la relación de Castel e Iribarne dentro del marco del maltrato y la violencia machista, como ha hecho, por ejemplo, Carmarriera. Un aspecto que quizá hace décadas pocos o pocas anotaban, pero que ahora no puede pasarnos inadvertido. Nos hemos movido y el túnel también se mueve con nosotros. La tristeza de Castel aumenta gradualmente, quizá también a causa del rumor de las olas, la misma de siempre ante la belleza, ante cierto género de belleza. Se sientan sobre las rocas y durante mucho tiempo están en silencio. Y luego María le dice que ha soñado muchas veces compartir con él ese mar y ese cielo. Y le cuenta que cuando vio a aquella mujer solitaria de su ventana en el cuadro, sintió que Castel, como ella, también buscaba ciegamente a alguien. Una especie de interlocutor mudo y desde aquel día pensó constantemente en él, le imaginó muchas veces en ese mismo lugar y hasta pensó en buscarle y confesárselo, pero tuvo miedo de equivocarse. Y estaba tan segura de encontrarle que cuando sucedió al pie de aquel ascensor, se quedó paralizada de miedo. Yo no decía nada. Hermosos sentimientos y sombrías ideas daban vueltas en mi cabeza mientras oía su voz, su maravillosa voz. Fui cayendo en una especie de encantamiento. La caída del sol iba encendiendo una fundición gigantesca entre las nubes del poniente. Sentí que ese momento mágico no se volvería a repetir nunca. Nunca más, nunca más pensé, mientras empecé a experimentar el vértigo del acantilado y a pensar qué fácil sería arrastrarla al abismo conmigo. Pronto la oscuridad es total. Ella sigue hablando, pero Castel apenas la escucha. Siente un sordo deseo de precipitarse sobre ella y destrozarla con las uñas y de apretar su cuello hasta ahogarla y arrojarla al mar. De pronto se da cuenta de que María le ha estado haciendo una preciosa confesión y que él, como un estúpido, se la ha perdido. Pasa un largo tiempo y luego Castel siente que María acaricia su cara. Castel pone la cabeza sobre su regazo y se quedan así, un tiempo quieto, sin transcurso, hecho de infancia y de muerte. Qué lástima que debajo hubiera hechos inexplicables y sospechosos. Cómo deseaba equivocarme, cómo ansiaba que María no fuera más que ese momento. Pero era imposible. Mientras oía los latidos de su corazón junto a mis oídos y mientras su mano acariciaba mis cabellos, sombríos pensamientos se movían en la realidad de mi cabeza como en un sótano pantanoso. Esperaban el momento de salir, chapoteando, gruñendo sordamente en el barro. Cuando llegan a la casa encuentran a Hunter muy agitado. Mimi se ha ido y en el comedor todo está dispuesto para la comida. Apenas hablan. Castel supone que Hunter está celoso y eso prueba que entre él y ella hay algo más que una simple relación de amistad o de parentesco. Castel dice que está muy cansado y se va a su habitación. Sube la escalera, abre la puerta de la habitación, enciende la luz, golpea la puerta como quien la cierra y se queda en el vano, escuchando. Enseguida oyó la voz de Hunter que decía una frase agitada, aunque no podía discernir las palabras. No hubo respuestas de María. Hunter dijo otra frase mucho más larga y más agitada que la anterior. María dijo algunas palabras en voz muy baja, superpuestas con las últimas de él, seguidas de un ruido de sillas. Al instante oí los pasos de alguien que subía por la escalera. Me encerré rápidamente, pero me quedé escuchando a través del agujero de la llave. A los pocos momentos oí pasos que cruzaban frente a mi puerta. Eran pasos de mujer. Castel no puede dormir y empieza a atormentarse con la relación de María y Hunter. Se pregunta si le quiere, si es su amante, por qué viene tanto a la estancia. María nunca le ha hablado de Hunter sino con indiferencia, pero piensa que a lo mejor le ha confesado algo en la confesión que se ha perdido. Su conclusión final, que considera rigurosa, es que María es amante de Hunter. En cuanto clarea, baja las escaleras con su maleta y su caja de pinturas y se encuentra un mucamo al que dice que salude de su parte al señor y que le diga que se ha visto obligado a salir urgentemente para Buenos Aires. Y se va a la estación, andando. Allí tiene que esperar varias horas. María no aparece. Llega el tren y se marcha a Buenos Aires. Como señala Raquel Barros unos años antes que el túnel en la misma década, aparecen dos novelas. El extranjero de Camí, con la que reiteradamente se ha vinculado el texto de Sábato, y la familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Las tres ponen de manifiesto, de distintas maneras, los conflictos de sus protagonistas con la sociedad inhumana en la que están inmersos. Simersol parece desconocer la inconformidad y pasivamente rehúsa el pacto social sin advertirlo. Pascual Duarte se presenta como el producto de la violencia en la que ha vivido, cercado por el horror y la miseria. El pintor Juan Pablo Castel es la imagen alienada del hombre de la gran ciudad. En su discurso obsesivo no menciona familia ni amigos. Reitera su imposibilidad de relación. Y con el asesinato de María, su única interlocutora, corta la posibilidad de cualquier lazo social. Los días que precedieron a la muerte de María fueron los más atroces de mi vida. Me es imposible hacer un relato preciso de todo lo que sentí, pensé y ejecuté. Pues si bien recuerdo con increíble minuciosidad muchos de los acontecimientos, hay horas y hasta días enteros que se me aparecen como sueños borrosos y deformes. Tengo la impresión de haber pasado días enteros bajo el efecto del alcohol, echado en mi cama o en un banco de puerto nuevo. Se emborracha y se emborracha y hasta le detienen. Tarda días en volver a su taller y alguno más en volver en sí. Entonces empieza a recordar todas las cosas y vuelve a escribir a María. Primero le escribe que desea darle una explicación por su partida y por el interés que se ha tomado por él, que comprende que ella es muy bondadosa y está llena de sentimientos puros, a pesar de que, como ella misma le ha dicho, a veces prevalecen las bajas pasiones. Y que todo eso no es suficiente para mantener o probar un amor. Le dice que sigue sin comprender cómo es posible que una mujer como ella sea capaz de decir palabras de amor a su marido y a él mismo, al mismo tiempo que se acuesta con Hunter. Y va a la estafeta de correos y la envía. Pero poco después se arrepiente y vuelve a la estafeta de correos para pedir que le devuelvan su carta. Y no lo consigue, claro. Y entonces decide llamarla. El mucamo le dice que la señora le llamará dentro de una hora, más o menos. No recuerdo bien las palabras de aquella conversación por teléfono. Pero sí recuerdo que en vez de pedirle perdón por la carta, la causa que me había movido a hablar, concluí por decirle cosas más fuertes que las contenidas en la carta. Claro que eso no sucedió irrazonablemente. La verdad es que yo comencé hablándole con humildad y ternura. Pero empezó a exasperarme el tono dolorido de su voz y el hecho de que no respondiese a ninguna de mis preguntas precisas según su hábito. El diálogo, más bien mi monólogo, fue creciendo en violencia y cuanto más violento era, más dolorida parecía ella y más eso me exasperaba porque yo tenía plena conciencia de mi razón y de la injusticia de su dolor. Terminé diciéndole a gritos que me mataría, que era una comediante y que necesitaba verla enseguida en Buenos Aires. Ella le promete volver al día siguiente, aunque no sabe para qué, dice, porque lo único que lograrán será lastimarse. Castel está cada vez más convencido de que María es la amante de Hunter. De hecho, habla con un amigo de Hunter y le pregunta, pero el amigo no sabe nada. Al día siguiente la llama a las tres y le dice que tiene que verla enseguida. Ella le repite que no ve que saldrán ganando y que solo lograrán hacerse un poco más de daño o destruir un poco más el débil puente que les comunica, herirse con mayor crueldad y le dice que ha venido a pesar de que Hunter está enfermo. Quedan a las cinco en punto. Pero María no aparece. Cuando Castel llama a su casa le dicen que la señora salió en auto hace un rato y dijo que se quedaría ya una semana por lo menos. El mundo parecía derrumbarse. Todo me parecía increíble e inútil. Salí del café como un sonámbulo. Vi cosas absurdas. Faroles, gente que andaba de un lado a otro como si eso sirviera para algo. Y tanto como le había pedido verla esa tarde, tanto como la necesitaba. Y tampoco que estaba dispuesto a pedirle, a mendigarle. Pero pensé con feroz amargura entre consolarme a mí en un parque y acostarse con Hunter en la estancia no podía haber lugar a dudas. Va a la cocina, agarra un cuchillo grande y vuelve al taller para destruir el cuadro que les unió. Luego le pide a su amigo Mapeli que le deje su coche y sale a toda velocidad hacia la estancia. Llega a las diez y cuarto. Detiene el coche en el camino real para no llamar la atención con el ruido del motor y camina. Solo se oye el murmullo del mar. Cuando llega a la casa grande ve que están encendidas las luces de la planta baja. Pero no hay nadie. Espera. Piensa. En todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario. El mío. El túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra yo había visto a esta muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo. Al mundo sin límites de los que no viven en túneles. Y quizá se había acercado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas y había entrevisto el espectáculo de mi insalvable soledad. O le había intrigado el lenguaje mudo, la clave de mi cuadro. Y entonces, mientras yo avanzaba siempre por mi pasadizo, ella vivía afuera su vida normal. La vida agitada que llevan esas gentes que viven afuera, esa vida curiosa y absurda, en que hay bailes y fiestas y alegría y frivolidad. El miedo de Castel se debe a la angustia permanente. Su vida es un paisaje de infelicidad que ejemplifica al hombre de este tiempo en estado agónico entre la razón y los sentimientos. El túnel es lo oscuro del alma, lo que el hombre pretende conocer. En el túnel, Sábato nos manifiesta a través de la conciencia de Castel que no hay esperanzas, que es imposible alcanzar el amor absoluto a nivel humano. La literatura, esa híbrida expresión del espíritu humano que se encuentra entre el arte y el pensamiento puro, entre la fantasía y la realidad, puede dejar un profundo testimonio de este trance. Y quizá sea la única creación que pueda hacerlo. Nuestra literatura será la expresión de esa compleja crisis o no será nada. Después de ese inmenso tiempo de mares y túneles, les ve bajar por la escalinata del brazo. Castel siente como su corazón se hace duro y frío como un pedazo de hielo. Se siente ridículo, imbécil. Empieza a llover. Corren para refugiarse en la casa. El corazón de Juan Pablo Castel comienza a latir con violencia. Siente que está asistiendo por fin a la revelación de un secreto abominable, pero muchas veces imaginado. Vigilé las luces del primer piso, que todavía estaba completamente oscuras. Al poco tiempo vi que se encendía la luz del dormitorio central, el de Hunter. Hasta ese instante todo era normal. El dormitorio de Hunter estaba frente a la escalera y era lógico que fuera el primero en ser iluminado. Ahora debía encenderse la luz de la otra pieza. Los segundos que podía emplear María, en ir desde la escalera hasta la pieza, estuvieron tumultuosamente marcados por los salvajes latidos de mi corazón. Pero la otra luz no se encendió. El cuerpo de Castel se derrumba lentamente, como si le hubiera llegado la hora de la vejez. Pasa un tiempo implacable, hasta que una luz se enciende en otro dormitorio. Luchando con la tormenta, trepa hasta la planta alta por la reja de una ventana. Luego camina por la terraza hasta encontrar una puerta. Entra a la galería interior y busca su dormitorio. La línea de luz debajo de su puerta se lo señala. Temblando, empuña el cuchillo y abre la puerta. Y cuando ella me miró con ojos alucinados, yo estaba de pie, en el vano de la puerta. Me acerqué a su cama y cuando estuve a su lado, me dijo tristemente, ¿qué vas a hacer, Juan Pablo? Poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos, le respondí. Tengo que matarte, María. Me has dejado solo. Entonces, llorando, le clavé el cuchillo en el pecho. Ella apretó las mandíbulas y cerró los ojos. Y cuando yo saqué el cuchillo chorreante de sangre, los abrió con esfuerzo y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Un súbito furor fortaleció mi alma y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Llega a Buenos Aires a las 4 o 5 de la madrugada. Telefonea a casa de Allende, le despierta y le dice que tiene que verlo sin pérdida de tiempo. Al llegar al quinto piso, ve a Allende frente al ascensor, con los ojos inútiles muy abiertos. Lo agarra de un brazo y lo arrastra adentro. Le grita al ciego, que viene de la estancia, que María es la amante de Hunter. La cara de Allende se puso mortalmente rígida. ¡Imbécil! Gritó entre dientes con un odio helado. Exasperado por su incredulidad, le grité. ¡Usted es el imbécil! María era también mi amante y la amante de muchos otros. Sentí un horrendo placer mientras el ciego de pie parecía de piedra. ¡Sí! Grité. Yo le engañaba a usted y ella nos engañaba a todos. Pero ahora ya no podrá engañar a nadie. ¡Comprende! ¡A nadie! ¡A nadie! ¡Insensato! Aulló el ciego con una voz de fiera y corrió hacia mí con unas manos que parecían garras. Allende tropieza contra una mesita cayéndose. Con persigue por toda la sala, tropezando con sillas y muebles, mientras llora con un llanto seco, sin lágrimas, y grita esa sola palabra. ¡Insensato! Juan Pablo Castel escapa a la calle por la escalera después de derribar al mucamo, poseído por el odio, el desprecio y la compasión. Cuando se entrega en la comisaría, son casi las seis. En estos meses de encierro he intentado muchas veces razonar la última palabra del ciego. La palabra insensato. Un cansancio muy grande o quizá oscuro instinto me lo impide reiteradamente. Algún día tal vez logre hacerlo, y entonces analizaré también los motivos que pudo haber tenido Allende para suicidarse. Al menos puedo pintar, aunque sospecho que los médicos se ríen a mis espaldas, como sospecho que se rieron durante el proceso cuando mencioné la escena de la ventana. Solo existió un ser que entendía mi pintura. Mientras tanto, estos cuadros deben de confirmarlos cada vez más en su estúpido punto de vista. Y los muros de este infierno serán así cada día más herméticos. Y así les hemos contado el túnel de Ernesto Sábato. Hemos seguido la edición de la Editorial Austral. La semana que viene nos volvemos a encontrar con el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Gracias por estar ahí y gracias por leer un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!